¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Real Los Sims 4 Super Heroes, episodio número 8, estamos con una pareja que me habéis pedido hasta la saciedad y que no había traído todavía porque bueno, era un poco difícil de plantear, pero aquí los traigo. Sé que no son superhéroes ni de Marvel ni de DC, me lo vais a decir antes que nada, que por qué los he incluido si no son superhéroes como tal, bueno, son superhéroes, en realidad ellos dos son superhéroes, pero no son ni de la compañía de Marvel ni de la compañía de DC, igual que he mezclado esas dos, pues podría mezclar todas las que quisiérais vosotros y como os dije, haría caso a vuestras sugerencias y me los habéis pedido mucho, mucho, mucho. Empezamos por la señorita que la tenemos incómoda porque tiene un hambre que se muere, se llama, no lo voy a intentar ni producir, Marinette, digo yo, ¿no? Ya me corregiréis vosotros en los comentarios, esta chica es Lady Bach o Lady Bug o como la conozcáis vosotros, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Adrienne en su versión en castellano Adrienne, supongo, pero yo le he puesto a Adrienne porque me gusta más como suena, Cat Noir o Cat Noir, como queráis vosotros. Pues aquí tenemos a la parejita, la gracia de ellos es que siendo humanos no saben que el uno y el otro es los superhéroes que son, así que no conocen sus identidades como superhéroes, aunque luego cooperan juntos. En fin, vamos a ver primero los rasgos de ella, ambos tienen la misma aspiración que es la de alma gemela, tanto ella como él y, bueno, claro, se conocen entre sí porque no conocen a nadie más, se acaban de mudar aquí y vamos a ver. Ambos tienen el rasgo de atrayente, solamente por elegir el hito, ella es genio, alegre y romántica y Adrienne es romántico también, coleguita y guaso. Así que bueno, vamos a darle cañita, sobre todo que los tenemos un poco regular, él está perfecto, ella no. Así que bueno, os voy a enseñar la casa, diría que la casa la he hecho yo, pero sería como medio mentira, ¿vale? Y ahora os lo explico. Yo he venido a una casa que ya estaba hecha, a ver, no es con queso, venga, date caña. Y tú, pues yo que sé, vete a hacer un pipí. Esta casa ya estaba hecha, estamos en el barrio Weddingburg, como estáis viendo ahí, lo que es la casa principal ya estaba hecha. Me acabo de dar cuenta que el tejado este queda como un poco lelo. En plan, ahora que ya sé, soy como medio retrasado. Vale, lo dejaremos esto así. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se ve tan sumamente horrendo? ¿Qué ha pasado aquí? Problemas del directo. Esto ni siquiera sé qué habitación es. Es un baño, es un baño rigolino. A ver, a ver, vamos a poner... Esto no sé, no sé si debería tener unas ventanas, unas ventanas tan tochos, ¿no? En plan, hola, justo le he ido a poner a un mal sitio. Bueno, nada, lo mismo. El caso es que esta casa es una que había de Weddingburg. Como estáis viendo aquí también, el tejado se ha quedado en plan flipping in the sky. ¿Por qué? Porque la he modificado. Y no es que la haya... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es que tampoco me quiero rayar, ¿sabes? Porque dices, ¿qué pinta ahí el tejado hasta ahí? ¿Qué barbaridad? A ver, voy a intentar arreglarlo un poco, pero no solo un poco, porque tampoco es que yo controle. De tejados ni de absolutamente nada. Yo no sé construir en general. Por lo que la casa esta, como os intentaba decir, estaba ya aquí. Mira, aquí tienes como una mini terracita, ¿vale? Que no pega ni con cola. Pero me da igual. Y la he modificado entera añadiendo habitaciones que ya estaban predefinidas en el modo construir normal y corriente. O sea, esto es un salón que ya existía, esto es una habitación que ya existía. Lo único que he hecho ha sido montar las piezas como si fuera un puzzle. Eso ya existía y aquí he hecho un cuadrado para hacer una piscina. Si no puedes decir que lo he hecho yo, pues lo he hecho yo. Vale, vamos a ver, ¿qué te pasa, niña? ¿Cómo vas? Comenta algo todo. Vale, vamos a hacer que él, él no sé lo que está haciendo. O sea, él ha terminado y se ha quedado aquí mirando en plan, hola, quedase. Vale, vamos a hacer que esta sea su cama, hacer propia, y esta es la de ella. Hacer propia. ¿Dónde se va el loco este? A ver la tele. Así que, bueno, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento yo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, te vas a la habitación a hacer que esa cama sea tuya y de paso tú comes a ir los magarros. Está buenísima esta muchacha. Bueno, pues si no lo sabéis, os lo cuento yo. Aquí tenemos a Marinette que está enamorada o le mola muchísimo el amigo... ¡Uuuh! Que se nos ha metido en la piscina. El amigo de Adrián, pero el amigo de Adrián se caga en su cara. O sea, la ignora, no la quiere, no quiere saber absolutamente nada de ella. Pero cuando son superhéroes es al revés. Ella se caga en él y él en ella. Lo que pasa es que, claro, no saben sus identidades de verdad. Desde aquí le quería dar las gracias a Chris y a Sanyi porque me han ayudado muchísimo con el tema de los personajes. Ya que yo no controlo de ellos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a darle cañita. Vamos a intentar ligarnos un poco aquí al maromillo. Vamos a hablar de intereses. Porque nos interesa el maromillo. Como estáis viendo, lleva la chaqueta que se la he hecho yo, por cierto. La mayor parte del CC que llevan ellos se lo he hecho yo. No desde cero, sino que he hecho a partir de recolores, incluso de cosas del juego. Por ejemplo, ella lleva unos pendientes. Le hemos pillado cambiándose, qué rico. Como estáis viendo, estos pendientes son del juego, pero yo les he cambiado la textura para que sean los pendientes que lleva ella. Le veo la piel como un poco rancita, ¿no? Y él lleva un anillo, que es el anillo que lleva él para transformarse, pero que ahora mismo en su atuendo este no se le ve. Vale, vamos a ver, ¿qué tienes aquí? Ir a nadar. Pues nadar. Añarse en cueros, no. Nadar. Venga, y así te diviertes con él. Tiene una conversación profunda y les tenemos que buscar trabajos. Nos he enseñado en sus atuendos de superhéroes. Ahora os lo enseñaré. Y bueno, realmente no sé qué trabajos le pegaría bien a cada uno, así que dejádmelo en los comentarios cuál es el trabajo que queréis que le pongamos a Marinette y a Adrián. ¿No te diviertes? ¿Por qué no te diviertes? Y como siempre os digo, dejadme en los comentarios qué es lo que queréis que pase entre ellos dos. Así que bueno, vamos a ver si... No te estás divirtiendo. Yo creía que te ibas a divertir aquí y no, no te diviertes aquí. O sea, es terrible. Bueno, vamos a aprovechar que ya se va y le vamos a cambiar el traje. Le vamos a poner el atuendo. Delante de él no. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Me lo vamos a la habitación, me parece a mí. Sí, correcto. Acciones, no. Siempre me equivoco y pongo acciones, no sé por qué. De diario 2. Enseñanos tus pintas. Bueno, este es el atuendo de ella. Como os digo, lo he tenido que hacer yo. No existe como tal. Así que os lo dejaré en descarga porque lo subiré yo misma, ya que lo he hecho yo. Solo le he hecho el recolor, no he hecho yo la malla como tal. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a cambiarte de diario 1. Y yo que sé, diviértete. Relacionarse. Vamos a buscar una amistad. ¿Por qué estás coqueto? Niño, ¿por qué estás coqueto? Vale, ya le vamos a poner de diario 2. Con él he tenido bastantes más problemas. O sea, está en la piscina vestido. Vale, con él he tenido un poco más de problema con el tema de su traje. He hecho lo que he podido. Pero bueno, yo creo que está bastante conseguido con la colita, el cascabel. Y está tapotorro. A mí me gusta tapotorro. Vale, le vamos a poner de diario 1. ¿Esto por qué está mojado? Vale, pues pues si lo friegas. Y está coqueto. Ya está, no te diviertes más. La pobre parece un poco lerdux. No se hará caso. Está coquetoso, vamos a probar. Hola, bonico. Vamos a llamarlo. O sea, le estaba haciendo así el mega gesto a la escalera. Tiene todo el sentido del mundo. No, 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 no les hacemos mucho caso. ¿Reflescarse ante el espejo por ser romántica? Vamos a ver, eso que no lo he visto nunca. Reflescarse. Déjate de rollos. ¿Y tú qué haces con tu vida? ¿Ves a divertirte? ¿Se van al ordenador? Es que no saben hacer nada juntos, por el amor de Dios. Vámonos a un bar. Vámonos a algún sitio. Ay, pero qué cookie, por fa, please. Pero mira eso. Me estoy enamorando. Niño, ¿estás viendo el pibón que tienes en casa y tú te estás haciendo el locuelo? No puede ser. Venga, hazte un pipí. Y se ha puesto coqueta. O sea, vámonos con él a algo. Tirarse a... No, no nos vamos a tirar de cabeza. Vámonos. Desplazarse. Con él. Parece que la cosa está un poco fría entre los dos. Vamos a ver si conseguimos que se llueve un poco mejor, que haya un poco más de rollito. Tenga, dale caña. Vale, ¿a dónde nos podemos ir? Hay mogollón de sitios aquí que no hemos visto como tal, como la mansión de Batman. No, es mentira, la mansión de Batman la hemos visto. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Una biblioteca. Cafetería en Plaza Sur. No me suena de nada. Posada Barrio Viejo. Creo que no hemos visto ninguna de por aquí. Ah, en Capitán América, que vive ahí. En plan, en un chuzo así de pequeño. Vale, vámonos. Yo qué sé. A la cafetería en Plaza Sur. A ver qué es eso. Sí, háganme ver allí, gracias. ¿Mansión? No mientas, es una patata. Cafetería, cafetería. Vámonos para allá. Ya estamos aquí. Hola, monico. Preguntar por vida amorosa. Oye, ¿has conocido a muchas chicas desde que estamos aquí o qué? O sea, está cada uno coquita por su lado, ¿sabes? No porque hayan tenido entre ellos una interacción ni nada. Vale, yo qué sé. Vamos a pedir algo. Pedir comida, ¿sabes? Para tomar aquí. Y tú también. Vente aquí, pedir comida para tomar aquí. Y tú, una caña rellena, madre de Dios. O sea, madre de Dios. Vamos a darle caña. Vamos a ver. Sentados en el mismo sitio, si puede ser. Vale, a ver. ¿Hay alguien aquí interesante que podamos conocer guay? Parece que en este barrio no viene mucho superhéroe. Somos los únicos superhéroes del barrio, pero tú no digas nada. Oh my fucking god, no hables con él, no hables con él. No hables con él, cógete tu cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido él? Eso es, eso es. Claro que sí. Venga, vamos a charlar. ¿Qué pone aquí? Programar cita. Bueno, igual dar consejos sobre relaciones. Por favor, me está entrando un hambre que me muero. Mira eso, caña rellena, por el amor a una madre. Vale, vamos a insistirle un poquito. Vamos a decirle cosas chale. No, Catwoman, no, Catwoman, no te vas a ligar al rubio, es mío, ¿vale? No, Catwoman, no. Vete. ¿Por qué ha llegado Catwoman y se ha sentado aquí con nosotros? ¿Te quieres ir? Como te quieras ligar a mi rubio, te reviento. No me fastides. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué le está haciendo eso? ¿Te puedes ir? Hasta luego. Márchate. Vete a tu casa. Estoy hablando con él. Mira quién es, mira quién es la camarera. Vamos a decirle algo. Está clarín, ¿eh? ¿Quién es? Con ese pelo. No me va a pasar muy desapercibida. Hasta luego, cocodrilo. Solo quiero que la conozcas para que la conozcas. Dile hola y se acabó. ¿Le has dicho hola? Presentación amistosa. Y pide algo para comer. Pedir bebida, pedir bebida para tomar aquí. ¿Ya la se sienta, Catrina? No, tía. O sea, ¿pero qué está pasando? No, no, no ligues con ella. No ligues con ella. Pídete tú también algo para tomar aquí. Yo qué sé. Un mocha de esos. Ponía pepinazo de no sé qué. Que algo amante. ¿Puedes ir a tu casa? Parece que esta cafetería es muy popular. Vamos. Y la camarera es pícara. No por nada. Venga. Dame mi café. ¿Pero por qué me siento aquí? Oye, ¿te ha puesto el café o no? Ver qué ocurre. ¿Está ocurriendo algo? O sea, que algo malo. La está liando parda, parece. Oye, ¿me dais mi café o qué? Está pasando algo raro aquí. Vamos a ver qué. ¿Yo con quien quiero hablar es con mi novio? Preguntad por mi amorosa. Vamos a ver. ¿Me puedo sentar en alguna parte? Mira, aquí tiene una zonita chill out. Vente, vente, vente aquí. Vamos a pasar de todos. No, pero que... ¿No puedes pasar? ¿Por qué? Intentar llamada secreta. Ojo, vea el dato. Tú, vente también para acá. ¿Pero qué pasa? ¿Que es de un club o algo? Desbloquear. Mira tú. Sentarse. Venga, vamos a venir aquí a la zona chill out. Bueno, a la zona chill out. Esto parece que es de... No sé. De alguno, de aquí, de... ¡Va, que estoy coquetosa! Quiero hablar contigo, niño. Hazme casito. Se parte el culo. O sea, ¿te has sentado mal en el café o qué? Dar consejos sobre relaciones. A ver qué me dice. ¿Sabes? Que a mí me molas y eso. ¿Me está haciendo el gatito o no, verdad? Pues es sexy. Vamos a poner por ser sexy. A ver qué dice. Programar una cita. Subir nivel de cocina. No, quiero que me des otra cosa. Vamos a ver. Hay más gente aquí. Es súper bonito este barrio. Pero a mí me interesa el maromo. Mira eso, mira eso, mira eso. ¿Me vas a hacer casito? Mira, contar chistes de ingenieros. Mírala, qué mona. Pero por el amor de Dios, es súper monis. ¿Tú cómo estás? Están las dos genial. ¡Eh, eh, eh! Que me está subiendo a la barra. ¿Por qué? ¿Por algo que he puesto? Intercambiar números de teléfono. Es una chorrada. Somos compañeros de piso. En teoría yo ya tengo su teléfono, pero vale. ¿Te puedes ir? Porque todo el mundo se quiere ligar a mi rubio. Vete por ahí. Bueno, no sé si llegaremos a ver el estupendo anillo del hombre. Quieto, quieto, quieto. También lo he hecho yo. Es un anillo del juego tal cual y yo le he puesto el recolor. Que te pides, que te pides, que no veis que estoy aquí hablando con mi rubio. Vale, vamos a ver. Pues oye, de momento me hace gracia. O sea, me hace gracia. Digo, mira, no hace caso. Me hace gracia. Yo sé que me hace gracia. Pedir cita. Una de las cosas es pedir una cita, ¿no? O sea, una frase del ligote de otra vida. Ah, que nos vemos ya. ¿Me ha dicho que sí? ¿Me ha dicho que sí? Vale, pues yo que sé. ¿Dónde nos podemos ir? Creo que esa posada era como súper fea, ¿no? La liebre y el erizo. Otra cafetería. No me suena de nada. O sea, yo vamos de cafetería. De bar en bar. A ver si cuela, cuela. ¡Ya estamos aquí! Vale, vamos a ver. Vamos a contarle la historia. ¿Tú quién eres? Este también está coquetoso. Ojo, ¿eh? Al tema. Vale, a ver. Sentarte y hablar con tu cita. ¿Dónde nos podemos sentar? Mira, por ejemplo, aquí. Es un sitio súper chachi. Venga, vamos para adentro. Mira qué guapetones van los dos. ¿Nos persigue la peña o qué? Porque esta estaba en el otro bar. Vale, gente más rara. Vale, vamos a sentarnos aquí a charrar. Venga, ven. Cuéntame cosas. Vamos a coquetear con él. A ver, a ver qué nos dice. Ligar. De paso, también bromeamos. Así que no se asuste. Hace una imitación. Ese también está en el otro bar, ¿eh? A mí me da miedo la gente que nos persigue. ¡Eh, eh, eso! Eso, qué bonito. ¿Puedo lanzarme? Igual me estoy ligando. ¿Te puedes ir? Estoy hablando con él. La gente es muy cotilla, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta? A ver, contar chistes de ingenieros. Ella es genio. O sea, que se las sabe todas. Venga, dale caña. ¿Por qué estás preguntando por caezoncillos? Bueno, vas a preguntarle si es soltero, que solo faltaría que no, ¿sabes? Y aquí nosotros haciendo el esfuerzo para nada. Está soltero, está soltero. Sí, señor. Vale, bromeamos contigo. Coquetear con tu cita estando coqueto. Vale, me tengo que poner coquetosa yo. Elogía de aspecto. Eso nunca falla. Ese parte culo. ¡Una teta en primer plano! Tener conversaciones profundas con tu cita. Si es que esto ya lo tenemos súper hecho. Y es que está súper hecho ya. ¿Dónde está la conversación profunda? Me la he saltado que la he visto. Darle un masaje a tu cita. ¿Dónde está el masaje? Dar masaje. Si es que lo rompemos todo. Pero no me he puesto coqueta yo en ningún momento, ¿no? Había una que me pedía estar coqueta y no me he dado cuenta. Vale, tener conversación profunda. Me hace falta otra. ¡Quéónicos, porfa, plis! Y él se está dejando muy fuerte. No me fastidies. Vale, y tenemos la conversación profunda y lo hemos petado. ¿Sólo os vais a estar mirando? Sí, poned sentarse juntos y ya está. Cuando yo lo que quiero es que tenga esta conversación profunda para que nos den esa última. Es que quiero que estés perfecto. Que a 12 minutos, la hemos hecho todo de mi edad agro. A ver, ¿hay alguien aquí por aquí gracioso que podamos conocer? Nina caliente, ¿cómo no? Oye, esto no es gambito y adorme loca. Aquí hay gente muy guapa, ¿eh? Bueno, nos podemos ir a casa, que yo creo que ya... Mirar profundamente a los ojos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo os miráis profundamente a los ojos. Ay, por favor, mira eso. ¡Ay, qué tierno! Y se quedan mirándose ahí un rato. Qué graciosos que son. Bueno, yo creo que lo próximo es irse a casa. Pero claro, niño, tú se supone que tendrías que pasar de ella como de comer cristales y estás más coquetoso que ella. Venetela. Besar a alguien por ser romántico. Enviar un mensaje coqueto. Tú has llegado a conocer... ¿Qué pasa? No puedo hacer nada de esto porque estoy en una cita, ¿no? Supongo. Pues que se acabe. Hemos ganado el oro y todo eso porque molamos un puñado. Vamos a ver si puedo. No puedo dejar un mensaje coqueto a nadie. Además, claro, yo he conocido a Catwoman, pero no he dejado que él conociera a Catwoman por si acaso. A ver. Que lo he puesto esto para hacer la foto. Oye, este sitio está muy guapo. Y aquí no podemos nadar, ¿no? Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No hay ningún superhéroe ni superheroína cerca con el que podamos hablar. Ya hemos conocido a Catwoman que ha venido directa... Estos siguen aquí a lo suyo, ¿eh? Yo paso de ellos y ellos siguen aquí coqueteándose. Así que, bueno, dejadme en los comentarios qué es lo que queréis que pase entre estos dos. Si se liguen o no se liguen o se liguen con otros. O se pongan los cuernos o que pase lo que sea. Y, bueno, ya sabéis, podéis seguir pidiendo superhéroes aunque los iré trayendo poco a poco. Por favor, qué tiernos. ¡Me encantan! ¡Me encantan! Así que, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!